¡Gracias! 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 Notar sus besos de horror Con mis olas margazadas Y una camiseta raya Yo quiero ser un ramón 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 Let's go, hey oh Let's go, hey oh Let's go, hey oh Let's go ¡Gracias! 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 Arreglas el viejo patroaño, inventa tu corazón, rompe tus cadenas Eso es el día, hacer lo que quieres, dime que te importe una mierda a los demás Esa es mi furia, mi furia panroca, no todo es escupir, ni piquear ni pelear Aunque por qué no hacerlo, es una forma de descargar todo nuestro asco Todo nuestro asco Todo nuestro asco ¿Por qué no consigo verte? ¿Por qué hasta aposté la suerte? En una jugada sucia, sin pensar y sin astucia Que en este martes trece, que nunca desaparece Quisiera volver contigo, ¿dónde estás caño mío? Mis estrellas me dijeron, que por marele te vieron Ya no aguanto este castigo, princesa vuelve conmigo Me voy hacia la carretera Me voy para no regresar jamás Y si un invierno cualquiera Te encuentro y preguntas por mí Sabrás que algún día sufrí por ti Al mar y a los cuatro vientos Suplican mis sentimientos Porque lo que llevo dentro Es tuyo y del firmamento Palabras que no escuchaste Y nunca habrán de llegarte Solo vivirán conmigo Matándome los sentidos Me voy hacia la carretera Me voy para no regresar jamás Y si un invierno cualquiera Te encuentro y preguntas por mí Sabrás que algún día sufrí por ti Me voy hacia la carretera Me voy hacia la carretera Me voy hacia la carretera Me voy para no regresar jamás Y si un invierno cualquiera Te encuentro y preguntas por mí Sabrás que algún día sufrí por ti Sabrás que algún día sufrí 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 por ti Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sin amor, es fin de semana, todos suelen escapar Y yo me quedo encerrado, es para mí Sábado triste, sábado triste Voy a agarrar la navaja, voy a cortarme las velas Quiero quitarme la vida, voy a mandarla a la mierda Voy a buscar una soga, para ponerla en mi cuello Quiero salir de este mundo, quiero largarme este infierno Voy a agarrar la navaja Voy a cortarme las velas, quiero quitarme la vida Voy a mandarla a la mierda Voy a buscar una soga, para ponerla en mi cuello Quiero salir de este mundo, quiero escapar de este infierno Perdido en alcohol Perdido en alcohol Perdido en alcohol Otra noche más Quisiera, quisiera poder escuchar tu voz Ya no sé qué hacer Quisiera olvidarte Lo intento, lo intento Pero ya estás en mi corazón Perdido en mi corazón Otra noche más Otra noche más Quisiera, quisiera poder escuchar tu voz Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Quisiera olvidarte Lo intento, lo intento Pero ya estás en mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal!